¡Hola amores! ¿Cómo están? Yo soy Bianchi y en el día de hoy estoy más que feliz, pero antes, si esta es la primera vez que tú me ves, te invito a que te suscribas ya mismo y a que actives la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno amores, en el día de hoy estoy tan pero tan mega feliz porque imagínense que Pony Malta cree en nuevos talentos y por eso creó Pony Crew, una plataforma que impulsará y amplificará a nuevos talentos como tú. Si quieres ser la próxima estrella de las redes sociales y tienes un talento que nos quieras mostrar y tienes entre 14 y 24 años, graba un video de menos de un minuto donde nos muestres todo lo que sabes. Solo tienes que registrarte en www.ponycrew.com y subir tu video, así de fácil. Pony Malta, junto a nosotros todos los colombianos que podemos darle like a los videos que más nos gustan, elegiremos a los mejores 10 participantes quienes cumplirán retos increíbles y ganarán premios increíbles. Y si eres la persona con más likes serás el primer ganador del Pony Crew y podrás obtener la producción, creación y realización de una mega canción, además de nuestros regalos hipercookies. Inscríbete e invita a tus amigos a votar por ti y sé parte de la primera generación en darle una nueva voz a Pony Magic. Sí, amores, ya lo saben. Y ahora, ya sin más, intro video. Bueno, pues estamos aquí en la terraza y este es el mapa, así que si me cae en Barbie, pues me compré una Barbie o algo de Barbie. En Max sería el maquillaje, McDonald's algo de comer. En Apple, pues algo de Apple, ojalá caiga ahí. En el algodón de azúcar, pues algo dulce. En Victoria sí quiero un perfumito o en alguna cosita de ahí que me encanta. En Toast, pues una pulserita, unos aleticos o cualquier cosita, por más pequeñita que sea. Y en mía, pues algo para mi chiqui. Entonces, bueno, ya vamos a empezar. Recuerden que tengo tres oportunidades para que me caiga en tres lugares diferentes. Y pues mis papás son los que se van a ver como víctimas, saldrán víctimas de este juego. Y pues ya vamos a empezar. Bueno, amores, primer intento y a la una, y a las dos, y a las tres. Eso quiere decir que será lo primero algo del maquillaje. Y pues la verdad que me gusta, entonces, bueno, vamos con el segundo. Vamos a ver dónde cae. Bueno, amores, cae yo en Apple. Oh my God. Eso quiere decir que esta noche tendré o un Mac, o un iPhone, o unos Airpods nuevos, quizás. No, mentiras, mentiras, no seré tan mala. Vamos a ver qué consigo, pero no tan caro. Y pues sí, como ven, cae yo en Apple. Soy completamente legal. Y vamos con el último lanzamiento. Que vamos a ver dónde me cae, comenten dónde ustedes quisieran que les cayera. Y vamos a ver qué pasa. La compra final es algo de Barbie. O sea, una muñeca, o puede ser algún derivado, como una Kelly, o Skipper, o bueno, algo de ella. Entonces, bueno, vamos a ver qué consigo de Barbie, de Mac y de Apple. Así que, bueno, nos vemos en el centro. Comer ya. Y bueno, amores, ya, como ven, hice una aparición mágica. Y estoy aquí con Mía. Me va a acompañar a hacer las compras. Y pues sí, amores, entonces, en este momento me voy a dirigir a las tres tiendas para ver qué encuentro. Y vamos a ello. Y, por amores, como ven, llegamos a una tienda donde viene con el de Barbie. Que a propósito está cumpliendo 60 años, así que vamos a entrar a ver qué encuentro de Barbie. Amores, encontré la elegida porque seremos Mía y yo en una casita súper, súper cookie. Y, entonces, vamos a pagarla. Listo, amores, compra hecha. Y ahora vamos por la segunda tienda. ¿Cuál será? Y, bueno, amores, llegamos a Aisho. Entonces, vamos a ver. Amores, fuera de este. Está súper lindo, le voy a cambiar el video por el de aquí de Apple, que dice que es más resistente. Entonces, bueno, vamos a comprobar la teoría y se lo van a poner. Y, bueno, vamos a comprobar la teoría y se lo van a poner. Bueno, amores, vamos por el último lugar, que es más, que son maquillajes. Mi gordis se durmió. Pero, bueno, vamos a ver qué encuentro. Mis papás me están diciendo que algo económico porque he superado el límite. Pero, entonces, bueno, vamos a ver qué encontramos papás. Sí. Y, bueno, amores, me he decidido por este brillo que está hiper lúquísimo. Unos destellos súper, súper bonitos. Y, entonces, bueno, vamos a apagar. Y, bueno, amores, como ven, esto fue todo. Reto es reto y lo cumplimos a cabalidad. Les agradezco mucho el like si tienen videos más de este tipo, de lanzar largos para cumplir retos locos que ustedes me pongan. O más de compras, bueno, no sé, o cositas como mías. Y, bueno, les mandamos su beso. Y, bye. Y, bueno, amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya hiper, hiper, hiper encantado. La verdad, a mí me gustó todo lo que logré conseguir. La verdad, estuvo todo hiper coqui. Y muchísimas gracias por ver el video. Y, bueno, en la sección Youngicorn, el saludo es para Dayana Lisbeth Gordillo. Y la canción recomendada de esta semana es Con Calma, de Daddy Young. Y, pues, sí, amores, nos vemos el próximo sábado. Así que no olviden suscribirse, darle like y, por supuesto, comentar. Y nos vemos. Bye. 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 Bye.